3, 4, 5, 6, 7, 8 Voy a sacar una foto a buscármelo. Bueno, vengan a cantar los cumpleaños. Vamos a cantar los cumpleaños. Sí, yo soy la... mi hijeta queena. ¿Estás hasta en todo? Llamá a los otros. ¿Sí? Acá ya se canta, eh. ¡Está loco! ¡Está loco! ¿Dónde se cae? Yo me voy. Ahí está. ¡Que nos juntas feliz! ¡Que nos juntas feliz! ¡Que nos juntas, ay, ay! ¡Que nos juntas feliz! ¡Que nos juntas feliz! ¡Que nos juntas feliz! ¡Soclari, saclari! ¡Esperame, se apagiste! A ver, dale. A la una, a la dos, a la... ¡Tres! ¡Soclari! ¡Soclari! ¡Está listo! ¡Eeeh! 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 ¡Gracias!